No, porque usted supuestamente occidente estaba sin corriente Seguro había menos energía Y como hubo una sobrecarga ¿A dónde fue el que usted incendió? ¿Quién estaba cocinando frijoles ahora? Papá, no me metas esos cuerdos Hola mi gente, ¿cómo están? Sucio que está esto Les voy a explicar en este video por qué llevé tantos días sin subir video Esta información vale millones Como pudieron ver en la miniatura, no fue mentira Estuvimos 56 horas de apagón No hay refrigerador que aguante, eso es cierto Una historia que eso parece una película de terror Lo que estamos viviendo en estos momentos Todo empezó el martes a las 6 de la tarde Se fue la luz en toda Cuba Eso fue parejo Eso fue, yo llevo con un simple apagón Pero veo que los vecinos de frente estaban diciendo No, que dice mi tía, dice mi hermano Que esto fue en toda Cuba Y dije, bueno, déjame rectificar Llamo a una amiga mía De las tunas Youtuber también, Nauri En su canal se llama Tarequendo con Nauri Pasen por allá para que la vean Tiene buen contenido Después que rubia tiene más vista No te quites el tinte Te quiero Y me dijo que sí Que en su provincia tampoco hay corriente Y llamó por otros lados y tampoco había corriente Se había ido la corriente en toda Cuba Parejo Claro, sin contar los lugares turísticos Baraderos o los hoteles Eso siempre tiene corriente No sé qué coño pasa Es decir, nos las quitaron a todo el mundo Vi después que en Facebook decía Que a las 9 y media iba a haber una programación especial En Facebook Sobre un especialista explicando Qué fue lo que pasó Yo con 16 de batería Dije, bueno, voy a arriesgarme Voy a ver qué va a decir Vale la pena ver Para que me explique Pero no Literalmente no entendí una mierda Mira cómo el hombre lo dijo Este problema fue un cúmulo de infortunios Que a su vez tuvo raíz Con un antecedente climatológico Que puso una sobrecarga Del sistema controvicular Sobre la termoeléctrica de Matanza A la vez hubo una avería En el polo norte De la averiación Del cable cualcial Que disparó el sistema adyacente De los cables Siendo así Una reacción en cadena Donde hubo una acumulación de energía Que a su vez Destabilizó todo el sistema energético del país Más claro ni el agua Pero qué carajo dijo No entendí nada Oye, papá Aclárate Oye, dilo bien Dilo como los cubanos No era mejor decir Oye, que el hombre que estaba De guardia En ese momento Estaba hablando con la jefa por teléfono Y puso el codo arriba Del catajo que no era Y se disparó Oye, ahora sintiendo Porque de que tú me digas A mí de un déficit de energía No Porque usted Supuestamente Occidente Estaba sin corriente Seguro Había menos energía Y como hubo una sobrecarga ¿A dónde fue el que usted incendió? ¿Quién estaba cocinando frijoles ahora? Papá, no me metas esos cuerdos Pero bueno No, no, no La cosa no paró ahí Pica y se extiende Antes que todo Si te estás riendo Por favor Coge un poco más de seriedad Esto no es de risa Es que estoy alterado No, no paró ahí Ahora es cuando Viene lo bueno Ya la empresa eléctrica Anunció De que en la madrugada De ese día Y en la mañana del otro día Ya se había arreglado La avería Bueno, está bien Unas horas sin corriente El teléfono sin carga Pero bueno Vamos a acostarnos Ese día Gracias al señor divino Llovió Y estaba La noche fresquita Abrimos las persianes Pude dormir Me levanto sin corriente Seguimos sin corriente Y nada Sigo llamando Y sigue igual En todo el país Mi novia tenía Un poco de carga Y vimos Que estaban diciendo De que no De que la avería Y que no se podía Y porque ellos Hablan con mucho trabalengua Ellos no te dicen Se rompió aquí Se lo comieron a la guía Y aquel se quedó Dormido en el turno No lo dicen así No lo dicen Pero fue así Los chismes de la calle Que fue un sabotaje Otro de que la quitaron Porque los dos días Antes que hubo Las elecciones De la Código de la familia No la quitaron Y no las Moverían Pero lo que sí sé Que estaba Cuba Entera sin corriente Después salió Otra nota oficial Diciendo que Por culpa de las condiciones Climatológicas Del ciclón No es al mínimo Acuerdo el nombre Del bicho Que pasó por Pinar del Río Se fue la corriente En todo el país ¿A quién Tengo que matar? Al perro Alguien de la calle Dígame ¿A quién tengo que matar? ¿Cómo tú me vas a decir Un ciclón que pasó Por el campo de San Antonio La misma punta Del Pinar del Río Se haya ido La corriente En Guantánamo Dime Yo he vivido En Cuba Ya unos cuantos ciclones Y eso no ha pasado Me quieren comer A mentira Pero bueno Vamos a Tragárnosla Como siempre hemos hecho Tragárnosla Ahí succionando Por la garganta Pero seguimos Pasa el segundo día Ya había que freír carne Porque se estaba Descosmelando Los refrigeradores No estábamos preparados Para eso No lo estaban Y el segundo día No llovió Hizo calor Imagínate que no pude dormir Alterado Sin subir video Sin explicación Y ya no podía más Y empezaron La gente A subir Memes A subir Publicaciones A subir cosas En internet Le di un poco de carga A mi celular Gracias a un vecino Y mira las cosas Que vi en internet No sabía Como estaba Cuba No sabía Que estaba pasando Y míralo Como estaba La nena Primeramente Lo más importante Todo el mundo Estaba sin carga Le cogió de sorpresa Miren lo que publicaron Piden 200 pesos cubanos Por cargarte el celular Mira Me lo haces a mí Y yo no sé Te mato O no sé Nos matamos los dos Me das por la cara Yo te doy por el pecho Pero pasa algo ¿Cómo tú crees Que tú te vas a acoger De las desgracias ajenas Y de pedir 200 pesos Por cargar Un celular Es que estamos locos Locos si estamos Pero no a ese nivel Ya pasamos un nivel Lo siento por todo el cubano Que me está viendo Y se podrá estar asustando Por las cosas Que estoy diciendo Es que fueron 56 horas Sin corriente Hubo gente Que la tuvieron menos Hubo gente Que todavía están sin corriente La verdad Pero fueron 56 Apagó un sorprende Viajeros en el aeropuerto Internacional José Martí Bueno ¿Qué está pasando En el aeropuerto? ¿Cómo aterrizaron los aviones? Sin corriente Tienen que parar Tengo corriente Interesados al privado Cargar el celular Una hora 250 pesos Ablandar frijoles 250 pesos Ver la novela 100 pesos Dormir con aire 75 Y usar batidora 50 Yo Estoy sin palabras Le queremos sacar dinero Hasta la raspita De ladrillo Tenemos que ser solidarios Con la pena ajena Al final estuvimos peor Que Pilar de Río Pilar de Río Pasó el ciclón Se tumbaron las casas Están sin corriente Pero ahí están todas las ayudas Aquí nadie vino a ayudar El cubano todo lo desarma Y lo más lindo después No sabe cómo armarlo Por ejemplo Las termoeléctricas Ay, ay, ay Las termoeléctricas Verdad que no me da gracia Verdad que no No sé No sé No sé Hay quien quiere espajarse conmigo Hay quien de la calle Voy a ver Tengo un nivel de Muy grande La verdad Pero la cosa no queda ahí Después del segundo día Quisieron estar probando La corriente Porque estaban probando Los catados Y se disparaban Es decir Venía y se iba Venía y se iba Venía y se iba Literalmente Estábamos jugando En el fútbol club En el celular Era un tiki-taka Era tiki-taka 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 Así no se puede Foto tomada Por un satélite De la NASA Ahora mismo Ay, mi madre Respira hondo Por favor Respira hondo ¿Dónde están Los que no tienen corriente En su casa? Aquí Miren Por eso me demoré En hacer un video Yo quería ver Qué pasaba Cómo terminaba Ya después de 30 horas Sin corriente Y a alguien Se le ocurre decir Que somos continuidad Ven y dímelo aquí Ven y dímelo aquí Vamos a hacer cuentos Ven y dímelo aquí Te voy a presentar A dos amigos Eleutagio Y Rufino Ven y dímelo aquí Los cubanos Con más de 24 horas Sin corriente Equipos rotos Comida descompuesta Sin nada Con qué cocinar Sin dormir Estamos vivos Porque somos cubanos Es la verdad Somos cubanos Estamos vivos Por eso Estamos adaptados A comer mierda Ya el tercer día Sin corriente Que ya estaba Todo desesperado Todo el mundo Se acostó a dormir Y a la una Y a la una de la mañana Pon en la corriente ¿Tú crees que tú A esa hora Ibas a encender El ventilador Y dices Que rico Voy a dormir No, no, no A esa hora Levántate Sube agua Pon el refrigerador Congela todo Llegan los pomos No puedes dormir Porque tienes que hacer Todo lo que no habías hecho Aquí en mi casa Yo compré 10 libras De pescado Al segundo día Había que comerse De pescado ese Ahora quedan todos Los refrigeradores vacíos Porque no hay nada Pero no Ya yo tuve corriente Puse todo a ganar Pero no La cosa no fui yo La cosa siguió Miren como estaba el país Mensaje subliminal Un hombre hace dos días Que no huele agua Ni corriente Y lo está celebrando Como si fuera un cumpleaños Yo la verdad No sé qué decir La verdad No Pero esperen si La cosa estuvo Más picante A raíz de eso Hubo protestas En Cuba La Habana Holguín Caibarien Bueno muchas provincias Hasta el Pinar del Río Y que hacían Cuando había protestas Tumbaban el internet La cogieron con eso Por tumbar el internet Por eso no pude subir video Antes mi gente Hemos vivido en Cuba Una crisis En estos momentos Muy grande Las termoeléctricas Hicieron así Ejemplo sencillo La termoeléctrica Era esta Le pasó esto Arreglame eso Álmamelo No damos más No damos más Las termoeléctricas No damos más La crisis Y el cubano Está un poco obstinado Es normal No sé cómo lo están viviendo La gente de Miami Saludos a la gente de Miami Que me están viendo Que sé que también Le están pasando algo parecido Porque el ciclón Pasó por allá también Y por lo que he visto En las imágenes Capaz que sea mentira Lo que están enseñando Moraleja Comprarse una planta Hay que trabajar En base a eso Porque así no puede estar Tenemos un tiki-taka Cada cinco minutos Y bueno Mi gente Hasta aquí el video De hoy Díganme ustedes Cómo lo han pasado Si eres de Cuba En sus provincias Dejen los comentarios Díganme los que están Fuera de Cuba En la zona de la Florida Cómo la están pasando En estos momentos Sé que son momentos difíciles Bueno Posiblemente sean Más momentos difíciles Para nosotros Que para ustedes Ustedes en un mes Ya lo levantaron Nosotros Todavía en el 2029 Seremos continuidad No olviden seguirme En todas mis redes sociales Facebook, Instagram Estoy como Ríete Conmigo Y en Twitter como Valti96 Deja un like Suscríbete Si no lo has hecho Y activa la campanita De notificaciones Para ver nuevos videos Nos vemos En un próximo encuentro Si hay corriente Así que ustedes saben Los quiero Chao Ríete, 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 ríete Conmigo